México con participación de colombianos, pero obviamente lo que ahorita mismo nos atañe es hablar un poco de lo que viene siendo la previa del arranque de la Liga del Playmix. Así es, Alianza Petrolera, uno de los grandes animadores del pasado campeonato, que peleó firmemente por un cupo a la final. Esto estuvo muy cerca, la verdad, cumplió un gran cuadrangular, un muy buen semestre, espera mantener su protagonismo en el segundo campeonato del año. ¿Bajo el mando de quién? Sí, lo estamos viendo, del profesor César Torres, que regresa a un equipo en el que ya dejó muy buenas sensaciones. Rendimientos positivos, buenos resultados, creo que allí le va bastante bien. Profe, bienvenido a Wilma Noticias, gracias por estar con nosotros y cómo ha sido ese regreso a casa, se puede decir, ¿no? Un territorio que conoce muy bien, una plantilla con la que usted tuvo la oportunidad de brillar y creo que llega un equipo muy competitivo, ¿no? Que busca seguir siendo noticia en este 2023. ¿Cómo está? Bienvenido, profe. Buenas noches, un saludo especial, muchísimas gracias por la invitación. Para Camilo, para Sergio. Sí, sí, feliz, feliz de, como tú dices, retornar a casa porque a la ciudad de Barranca Bermeja y a la Alianza Petrolera la ayuda en el corazón, considero mi casa. Hay muchísimas razones que tengo para sentirme así. La gente de verdad me ha hecho sentir eso también en el común de las calles. Es un desafío lindo que tenemos este semestre, después de la extraordinaria campaña que hicieron en el semestre anterior. Liderado por el profesor Boer y su cuerpo técnico. Y bueno, estamos acá, ya cerramos la segunda semana de trabajo. Y destacando todo lo positivo del equipo en lo que llevamos de trabajo. Profe, con el saludo cordial y buenas noches y gracias, obviamente, por atendernos hasta ahora. ¿Con qué se ha encontrado precisamente el profesor César Torres de lo que fue esta Alianza Petrolera y qué es lo que espera el profe de cara a este segundo semestre? ¿Cómo se ha encontrado este equipo? ¿Qué le ha visto? ¿Qué hay que retocar? ¿Qué hay que mantener de lo que vimos del primer semestre? Bueno, me encuentro con un buen presidente del equipo, un cortivo, en lo estructural y funcional y logístico. Es un club que ha crecido enormemente en estos casi tres años que me fui. Con una sede muy adelantada, con canchas en óptimas condiciones para trabajar. Además del estadio, con un gimnasio, con una clínica, con una parte administrativa, con mucha organización. Y como te decía, deportivamente con, digamos, el mejor presente en lo deportivo que lleva Alianza Petrolera en su historia. Después, dentro de lo futbolístico y lo deportivo, pues, estamos apoyándonos en esa base de trabajo que dejó el cuerpo técnico anterior, repotenciando individual y colectivamente estos jugadores que tenemos, haciendo los ajustes necesarios en la nómina. Han salido pocos jugadores y estamos en, digamos, que en diálogos con algunos para sus posibles reemplazos. Yo creo que es eso, es apoyarnos en todo lo bueno, utilizar el sentido común, digámoslo así. Valorando todo lo que se hizo y sobre esa base, colocar nuestro estilo, nuestra manera, con todo nuestro cuerpo técnico. Profe, hablando un poco de lo que ha sido su trayectoria en los últimos años en el fútbol profesional colombiano, en la liga, también el torneo. Después de su salida de Bogotá Fútbol Club, Profe, aparecieron sobre la mesa otras ofertas para dirigir otros equipos en Colombia, no sé si por fuera, o tal vez esta fue la oferta más formal que sustuvo y que obviamente usted no podía decir que no, a regresar a casa a donde ya supo brillar, Profe. Gracias. 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 César, que estamos teniendo un problemita ahí con el audio. Un satélite, ¿no? Un satélite, un satélite que está pasando. Un satélite de comunicación. Sí, 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 que está ahí complicando un poco la comunicación, pero ya estaremos con todas las respuestas. Yo, obviamente, con más entrevistas del profesor César Torres. Pero una alianza petrolera que, evidentemente, es un caso similar, Cami, y televidentes al de Águilas Doradas. Es un equipo que cambia de entrenador, pero que deja el listón alto. Llega para este segundo semestre, tal vez, con la importancia y también con la necesidad de, por lo menos, igualar en materia de resultados lo que hizo el semestre anterior de la mano del profesor Huber Bode. Claro, y también se ha abovido bastante la plantilla, ¿no? Sí. Conocemos lo que es la no continuidad de José Luis Chunga, un estandarte en el arco en los últimos años del equipo del puerto petrolero. Llegó Junior Mosquera, Carlos Mosquera. Muchos lo conocen, ¿no? Por su pasado, millonarios, pero sobre todo brillando con la camiseta de Patriotas. Viene de jugar en el fútbol valiano con el Always Ready y regresa, entonces, a nuestro país, pero también a la salida de Chunga se le suma también la de Harrison Mojica, ¿no? Claro. Otro hombre importante en el último tiempo del equipo del puerto petrolero. Y también de uno de los goleadores del equipo, Titi Rodríguez, que ayer ya lo vimos en el partido de despedida de Sebastián Viera, hoy ya lo presentó de manera oficial Junior de Barranquilla como nuevo delantero del equipo tiburón. Entonces, obviamente, son circunstancias que tiene que suplir en la inmediatez el profesor César Torres, pensando de cara a lo que va a ser este segundo semestre. Y, obviamente, la expectativa de que pase con hombres importantes como Edwin Torres, Luis Miguel Ángulo Sevillano, hombres que son joyitas en este mercado de pases, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Esperar a ver si no hay alguna noticia por ahí. Así es. Bueno, pues, al profesor César Torres, muchas gracias. Interesante el discurso, ¿no? Lo que nos alcanzó a responder. Es un entrenador joven, pero con resultados importantes en el último tiempo. Obviamente, nos contó que tenía varias ofertas, pero, pues, que esta comunicación directa con el presidente de Alianza Petrolera, con el que ha tenido una muy buena relación en el último tiempo, pues, lo obligó, desde lo deportivo y desde el reto, ¿no?, regresar al puerto petrolera para asumir las riendas de Alianza Petrolera. Así que, Sergio, ahí está el entrenador de Alianza Petrolera con la actualidad del equipo, segunda semana de trabajos. Y nosotros hacemos una pausa en el fútbol profesional colombiano porque usted nos anticipó un recorrido a puro gol, ¿no?, en la introducción del noticiero. Y quiere ver por dónde arrancamos. A ver. El Brasileirado, el fútbol de Brasil. A continuación, en Win más noticias.